¡Suscríbete al canal! 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 Y ahora Lo voy a guardar Bien Tendré que volar Está bien El cielo ¿Quién es la vieja esta, boludo? Caballeros, aquí hemos terminado Llevadme hasta frío a cero Me acababa de darle una dosis de Valkyr Podía sentir el fuego verde devorándome el cerebro Se convirtieron en vapor Se desvanecieron ante mí Nunca habría tenido una oportunidad La bruja me tenía tan seguro Como si me hubiese puesto una pistola en la cabeza Y hubiese apretado el gatillo Ahora voy a estar en un sueño de mierda Dolor de huevos que son estas mierdas Bueno, a ver Termino el sueño este y me voy a la mierda No me gustan estas cosas, boludo Son re chotos Sincero no te dice nada Es como que, bueno, así Igual está bien en su momento A mí estos A mí los sueños de Max Payne Me dan mucho cagazo Oh, por favor Que sea Que sea así derecho, boludo Que no tenga que Que no tenga que ir en un laberinto Escuchando el bebé de mierda ese ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué onda, boludo? ¿Eh? ¿Qué dice? Y luego Gromando es encorvado Can Plátano Habiéndose desviado A continuación de subraya Ok 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 Bueno, otra vez tenemos lugar de mierda No lo pierdas Es Valkyla La droga Despierta Intenta recordar Era uno sentado No, 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 no. Vamos a ver. El chocan está teniendo déjà vu, ¿crees eso? ¡La droga! Ok, pasé. Estoy en mi casa de vuelta. Bueno, aparece el bebé de vuelta, llorando. Por favor, que no sea otro coso Ay, no, no, esta mierda no Bueno, acabo de guardar Uy, se patina, boludo Ahora vamos a seguir el camino Acá había, acá había ¿Qué es este lugarcito de mierda, boludo? Me quiero ir al carajo, chabón Quiero seguir cagando a Matiro Ay, igual son cuadrados estas mierdas Así que no Si no me voy mucho, no me voy Tofó No, no ¿Le va a llegar ese? Ah, no, sí, igual Bueno, como llego a la punta de una de estas mierdas Hay un pelotudo querida No sé si se golpeó el dedo chiquito O se agarró la poronga contra el cierre No sé, pero... Bien, voy a seguir por acá Creo que había venido yo Para ver Yo creo que salté acá Acá salté yo Desde arriba Bien, voy a ir para allá Ahí está Ahí llega el final Ahí llega el final O sea, el chabón Está completamente roto mentalmente Bueno, acá llegó hasta el bebé ahí Que se termina acá esta mierda, boludo ¿Por qué me está disparando? Ah, me está disparando a mí ¿Qué es ese, boludo? Ay No, tengo a la mitad ahora Toma, 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 toma Vamos a ir Parte 3, un poco más cerca de uno, llévame al frío acero. Lentamente la pesadilla verde se desvaneció, dejando manchas oscuras en mi alma que nunca saldrían. Me sentía como un encefalograma plano, estaba completamente conmocionado. Me desperté bañada en un sudor frío, enfermo y cansado, hasta lo más profundo yaciendo en el charco de mi propio vómito. La bruja ve, déjame leer, déjame leer. Me llevó una eternidad a lanzarme de nuevo sobre mis pies y ponerme en camino, pero cuando lo hice conduje directamente hacia la fundición fría acero en las afueras de la ciudad. Había un montón de actividad alrededor para hacer una helada noche de invierno, con los camiones yendo y viniendo, y unos hombres corriendo. Tenía ventaja sobre la bruja misteriosa, ella pensaba que yo estaba muerto, estaba en un punto ciego, iba a entrar. El mal viaje me había puesto furioso, con la adrenalina bombeando a través de mis doloridas venas, tambaleándome en el tejado sobre la fábrica con el hielo y la nieve, y un viento feroz. Era un ninja, mi Kung Fu era poderoso, no engañaba a nadie. En el mejor de los casos, tan solo era Superman sobre Kriptonita, a punto de caer a través del tragaluz hacia la concha de mi hermana. Una zona industrial medio abandonada en mitad de ninguna parte. La fábrica era una fachada perfecta para cualquier volumen de actividades ilegales. ¡Ea! ¡Assault! ¡Ea! ¡Me ha comado el terror! ¡Ja! ¿Otra fábrica más? ¿Igual a la otra? Está bien, está bien. Bueno, gente, el capítulo de hoy va a quedar hasta acá. Si les gustó, por favor, dejen su like y su comentario. También suscríbanse a mi canal, que de paso también se pueden seguir suscribiendo. Así que yo soy Rodo, nos vemos en el próximo capítulo. Y recuerden, este viernes a las 12 de la noche voy a estar en vivo jugando al Max Payne. ¡Espera!